Amigos de Facebook, hoy estamos en la colonia militar de Esa del Príncipe donde los vecinos y vecinas tienen muchos problemas porque su junta municipal les ha obligado a arreglar ellos con su dinero las aceras y han tenido que poner nada menos que 400.000 euros para esto. Por eso, nosotros en el Grupo Popular vamos a presentar en el Pleno que el ayuntamiento en todas las colonias que los vecinos quieran recepcione los viales y por lo tanto sea el ayuntamiento como en el resto de las calzadas y las anteras de Madrid sea el ayuntamiento el que paga. Y además estos vecinos tienen el problema de que algunos les han devuelto el puesto que pagaron las transmisiones y a otros no se lo han pagado. Y eso es una injusticia y por eso estamos aquí, para arreglarlos. Aquí como veis están los vecinos, esta es una colonia que tiene mucha calidad pero que la edad media de los residentes es de 63 años y por lo tanto la mayoría son pensionistas y les cuesta mucho trabajo acometer el pago de esta asociación. Gracias.